Os presento uno de los mejores colchones de este año, el mejor en espumación airbex y no lo decimos solamente nosotros, lo dice también la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. El colchón Nexus Visco de Flesh es de firmeza medio blanda, es la delicia de aquellos a los que les gusta dormir sobre algodones, disminuirá tu necesidad de moverte durante la noche buscando la mejor postura, si dormís dos personas los movimientos de uno no molestarán al otro pues la independencia de lechos es alta, pero si elegís la opción gemelos, dos colchones unidos por el centro, la independencia de lechos es total. Como el Nexus Visco es una HR espumación debes tener en cuenta una limitación de peso, no lo aconsejamos para personas de más de 95 kilos, el durmiente podría sentirse hundido y podríamos acortar la vida del colchón a menos de 10 años, este colchón debes apoyarlo sobre bases transpirables, preferiblemente somieres de láminas, los colchones de espumación necesitan más ventilación que los colchones de muelles, úsalo con fundas protectoras o cubre colchones y como es igual por ambas caras gíralo cada dos meses y dale la vuelta cada cuatro, así lo mantendrás correctamente.